¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la calle 16 de septiembre, esto entre Exigio Corona y Genaro Padilla, en donde se encuentra esta pendiente, esta pendiente que ha causado, pues bueno, la movilización de las autoridades, debido a que, por lo mojado que se encuentra, algunos vehículos comienzan a patinar, literalmente llegando ya a la parte alta, algunos logran subir, como esta camioneta, sin embargo, algunas otras no, hace unos momentos se registró que el accidente de este vehículo, esta camioneta de la marca Nissan, la cual, pues bueno, al empezar a patinar, comenzó a venirse de reversa, el conductor pudo maniobrar y se estrelló contra una de las barras de contención de protección metálica que se encuentran en el lugar, causó daños, no graves, pero sí le causó daños a esta, a una de estas barras metálicas. Y el vehículo presenta daños en la parte trasera, los oficiales de vialidad y personal de bomberos fueron alertados al respecto y llegaron rápidamente aquí al lugar de los hechos, en donde al confirmar que no había, no había lesionados únicamente daños materiales y que tanto el conductor como el propietario de esta finca habrían llegado a algún acuerdo, pues bueno, ellos nada más tomaron nota de lo sucedido y se retiraron rápidamente de este lugar. La recomendación que dan los oficiales de tránsito es que si su vehículo, si usted calcula pues que no va a poder subir esta subida, la subida de la 16 de septiembre, pues bueno, no lo haga y busque vías alternas para evitar situaciones como la que sucedió hace unos momentos. Y es que es en ese, exactamente en ese tramo en donde se encuentra esa camioneta, en donde empiezan a patinar los vehículos. Se desconoce si está muy gastado ahí el pavimento o si agarran parte de la, de las piedras y es lo que genera que comiencen a patinar y se vengan de reversa. Ya se han registrado otros accidentes delicados en este lugar, pero afortunadamente en esta ocasión solamente hubo daños materiales no considerables. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. En efecto, aquí nos comentan que siempre se pone muy peligroso aquí. Otros nos comentan que por eso hay que hacerle zigzag. Exactamente el día de ayer así nos sucedió a nosotros. También zigzagueamos con la camioneta y de ese modo pudimos llegar hacia la parte alta. Son recomendaciones pues que dan algunos de nuestros seguidores de Noticias PB a los conductores que tienen que circular aquí sobre la calle 16 de Septiembre hacia la parte alta. Y es que no puedes agarrar viada porque lo que viene siendo en la parte de abajo, pues bueno, logras pegar, si vas con alta velocidad, logras pegar con la parte delantera y pues puedes dañar tu vehículo. Muchas personas tratan de evitar subir esta calle y principalmente en este temporal de lluvias por evitar pues accidentes como el que se registró esta mañana. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes. Ahí va otro vehículo. Y si en efecto también nos comentan que traer buenas llantas evitan situaciones como estas.